Paz, hermanos y hermanas en el Señor. Hoy en este Evangelio, ideas que tenemos para reflexionar. Que no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Y de lo que hay en el corazón del hombre, de eso también vamos a dar. Señor, estamos llamados todos a dar buenos frutos. Yo te invito a ustedes hoy a dar testimonio, a llenarnos de la palabra, llenarnos de la oración, llenarnos de la eucaristía. Para hablar de eso, hablar de ese Dios, de ese Dios de esperanza, de ese amor, de ese Dios que se va manifestando cada día en nuestra vida. De lo que hay en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Así que te invito, hermanos y hermanas, a llenarnos de Dios, a llenarnos de Él, para hablar a todas las personas a donde nos encontremos. Hablaremos de esa misericordia y de ese amor infinito. Que pasen feliz día. ¡Gracias!